A la hora de asistir a una entrevista de trabajo, la persona que la atiende no solamente se va a fijar en su hoja de vida, en toda la información que usted ponga o en todos los trabajos que ha tenido antes. También se va a dedicar a verlo de pieza a cabeza para ver su presentación y probablemente su vestimenta sea la que le ayude a obtener el trabajo o no. Por eso en giro le damos algunos consejos muy útiles para que vaya bien presentado a una cita de trabajo. Sin duda alguna la buena presentación habla por usted. Tome en cuenta su edad y el puesto al que aspira a la hora de elegir su ropa. Puede perfectamente asistir en vestido y esta es una buena opción. No puede ser cualquier vestido, o sea que no sea muy corto, que no tenga los brazos descubiertos, ni escotes muy profundos. Porque en una entrevista usted va a vender su imagen y es importante que la persona se presente seria, sencilla, inclusive lo más clásica posible. Este tipo de ropa es ideal, pues se ve más seria y distinguida. Además por los colores no desvía la atención de quien lo entrevista. Es muy adecuado utilizar el traje ejecutivo, ¿verdad? Puede ser con pantalón, con falda y acompañado por un saco. Que sean colores tenues, no muy llamativos. Además de tomar en cuenta todos estos aspectos, recuerde, usar un maquillaje discreto. Utilice accesorios sencillos. No se ponga tacones altos. Ya lo sabe, haga de su vestimenta un aliado útil y no su peor enemigo durante una entrevista de trabajo.